¡Muy bien! ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¡Qué gusto poder saludarlos! Soy su amigo padre, Praín Mejía. Quisiera preguntarle a usted, ¿cuándo cumple años usted? ¿Cuándo es la fecha de su nacimiento? Aunque para los cristianos, el verdadero día que deberíamos de celebrar, nuestro nacimiento definitivo, sería el día de nuestro bautismo. Cuando nos bautizaron, ¿ustedes recuerdan cuál es la fecha en que los bautizaron? Sería muy bueno que fueran a buscar los registros y nos pregunten ustedes, ¿qué día los bautizaron? ¿Qué fecha? En realidad, esa sería la fecha de nuestro verdadero nacimiento como cristianos. Ahora bien, nacimos alguna fecha y cumplimos años y le damos gracias a Dios por la vida y eso también es importante. Aunque quizá hay algunos que no se acuerden de darle gracias a Dios por la vida que les dio y pasan esas fechas muy desapercibidas. Hacen algún pastel, toman algo, no se comen, comparten con la familia, pero no se acuerdan de ir a la iglesia y decir, voy a ofrecer una santa eucaristía para darle gracias a Dios por la vida que me ha regalado. Son muy pocas las personas agradecidas en ese sentido. La mayoría nada más vive porque el aire es gratis y a veces no le pone atención al Dios que le dio la existencia. ¿Cómo ven ustedes esto? Sería bueno que le prestáramos mayor atención. Bueno, miren, hoy estoy en un lugar muy bello. Me encantan estos espacios naturales y estamos en un lago, bueno, es una presa, una laguna muy bella, acá en un pueblo que se llama Tepecoacuilco. Entonces, hoy hemos venido a este lugar para enviarles desde acá un mensaje lleno de mucha, mucha fortaleza en el espíritu. Que ustedes sigan adelante, sigan luchando, no se desanimen a pesar de las dificultades de la vida. Acuérdense ustedes que nacimos para ser campeones. Esa es una gran verdad que debe de alegrar nuestros corazones. Jesús siempre prefirió estos lugares. Eran muy, muy, ha llegado nuestro Señor Jesucristo a estar en la orilla del lago, a estar en la orilla del mar. Y también la montaña, acuérdense ustedes, la montaña. Allí hace unos días hablábamos del sermón de la montaña donde Jesús predicó las bienaventuranzas. Yo espero más adelante poder trabajar con ustedes también cada una de las bienaventuranzas. Y van a ver qué belleza, qué genialidad. Verdaderamente es una maravilla. El sermón de la montaña constituye prácticamente el núcleo del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Acaba de pasar esa lectura del Evangelio en alguna de las misas y expliqué alguna cosa muy rápida. Pero no, esto hay que tomarlo con más calma porque en realidad son temas muy importantes. Bueno, entonces a Jesús le gustaba mucho la montaña y se subía mucho a la montaña a orar. Y también acuérdense usted que fue en la orilla del lago, en la orilla donde llamó a sus primeros apóstoles. Allá llamó a Andrés, allá llamó a Pedro. Ellos que estaban, dice, trabajando, pescando, los invitó y ellos decidieron dejar todo y siguieron a Jesús. Entonces esto es muy importante. Imagínense ustedes este lugar. Que Jesús pasara por aquí, los viera a ustedes y los llamara también a su reino. Y de hecho, desde acá, a través de un servidor, hoy los está llamando a ustedes. Qué bonito es el agua, qué bonito la naturaleza, cuánta cosa bella que Dios hizo para cada uno de nosotros. Hay que estar inmensamente agradecidos. Bueno, les decía, si ustedes recuerdan, ¿cuándo es el día de su cumpleaños? Yo me imagino que sí. Si hay alguien que no se acuerda, ¿cuándo es su cumpleaños? Pues de plano ya andamos mal, ¿no? Bueno, el tema es que el salmo que vamos a meditar hoy es el salmo número 138. ¿Cómo ven? Una verdadera gracia de Dios que ya hemos avanzado bastante. Bueno, el salmo 138 es un salmo que usted puede orar para darle gracias a Dios. Hay muchas cosas por qué darle gracias a Dios. Entonces, hay salmos para pedir, hay salmos para orar en momentos difíciles y hay salmos que nos ayudan a nosotros a darle gracias a Dios. Y el salmo número 138 es para dar gracias a Dios. Si usted no sabe qué decirle a Dios cuando cumpleaños, bueno, pues váyase y apunte, apunte ese salmo para cuando usted cumpla años, ¿eh? Y pueda orar y decirle al Señor gracias. Es un salmo para dar gracias a Dios. No sé, no sé cuándo nace un hijo, no sé cuándo terminaste tu casita, no sé cuándo, bueno, hay diferentes momentos en los que podemos darle gracias a Dios. Y eso, a eso nos va a ayudar el salmo número 138. Muy bien, vámonos pues al salmo número 138. Amigas y amigos, este es el salmo número 138. De esta manera comienza el Salmo 138 Te doy gracias Señor Ya viste Te doy gracias Un corazón agradecido Un cristiano católico agradecido Es más probable que Dios lo bendiga abundantemente Con todo lo que le pida Te doy gracias Señor de todo corazón Listo Esto es maravilloso también amigas, amigos De todo corazón No solamente con los labios de acá y para afuera No, que bueno que nosotros le digamos a Dios Gracias por ser bueno conmigo Me diste una vida Dios Me diste la inteligencia Me diste mis oídos para escuchar tu palabra Me diste unas manos, unos pies, unos ojos, unos oídos para oír tu palabra Señor has sido grande conmigo Gracias de todo corazón Nada más así De todo corazón Por eso yo les digo Nuestra oración no solamente tiene que ser de los labios para afuera No, la oración nuestra tiene que ser de los labios para el corazón Y del corazón para Dios Esto es lo grande ¿Cómo ven ustedes? Bueno, pues vamos a echarle muchas ganas Amigos, amigas Te doy gracias Señor de todo corazón Pues oíste las palabras de mi boca Esto se llama oración Oración Orar Orar es hablarle a Dios Y saber que Él no está sordo Que Él está para escuchar nuestras plegarias y nuestras oraciones No es un Dios sordo No, 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 no Él está atento a todas nuestras peticiones A nuestras plegarias Como esta del Salmo número 138 Te doy gracias Señor de todo corazón Pues oíste las palabras de mi boca El mismo Jesús oraba y le daba gracias al Padre ¿Quieren saber dónde dice la Biblia que Jesús daba gracias al Padre? ¿Quieren ver? Bueno, les sugiero que agarren su Biblia pues Y juntos vayamos metiéndonos cada día más Vamos a ver Mateo 11.25 ¿Qué dice? Búsquenlo en su Biblia Búsquenlo en su Biblia Mateo 11.25 Como Jesús hablaba con Dios y le daba gracias Ahora usted y yo ¿Por qué no hacerlo también? Porque Jesús es nuestro Maestro Y entonces tenemos que aprender muchísimo de Él Les dije Mateo 11.25 Vamos a ver Como dice Mateo 11.25 Fíjense que hermoso Si nuestro Señor Jesucristo lo hacía ¿Por qué nosotros no? Bueno Mateo 11.25 En aquella ocasión Fíjense ustedes Fíjense ustedes Jesús clamó Exclamó Yo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra Te doy gracias Porque has mantenido ocultas estas cosas A los sabios y entendidos Y las has revelado a la gente sencilla Sí Padre Pues así te ha parecido bien Te doy gracias Padre Ah vean que hermoso Te alabo Te bendigo Te doy gracias Te reconozco Jesús mismo Daba gracias al Padre Celestial Y ahora usted ¿Qué hace cuando cumple años? ¿Qué hace cuando le va bien? No Pues hace una pachanga Una fiesta Y se olvida Del que le dio La existencia Bueno Hay que tener mucho cuidado Y también hay que abrir La mente y el corazón Para reconocer que de Dios viene todo Que Él es nuestro baluarte Él es nuestra defensa Él es el autor de nuestra existencia Por eso entonces Salmo 138 Te doy gracias Señor de todo corazón Pues oíste las palabras de mi boca Canto para ti en presencia de los ángeles Esto es hermoso ¿Cómo que en presencia de los ángeles? ¿Cómo que canto para ti en presencia? Pero usted dirá Bueno ¿Y yo cómo puedo saber Si estoy cantando en presencia de los ángeles? La eucaristía Significa Acción De gracias Entonces Ustedes Deben de saber Que cuando A través de las manos del sacerdote Ese pan Se convierte en el cuerpo de Cristo Ese vino Se convierte en la sangre de Cristo Ahí hay ángeles Alrededor del altar Y por eso usted y yo Vamos A misa Y cantamos Santo, santo Es el Señor Dios del universo Los ángeles Están ahí Y dice 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 Dándole gracias a Dios Juntamente con los ángeles Canto en presencia de los ángeles Visto Visto que gran sentido Tiene la liturgia Que vivimos cada domingo O en cada eucaristía Esto es bellísimo Uy Dios mío santo Ojalá nos enamoremos más De las cosas grandes y sagradas Te doy gracias Señor De todo corazón Pues oíste las palabras de mi boca Canto para ti en presencia de los ángeles Y me postro ante tu templo santo Tu templo santo ¿Qué ondas? Tu templo santo La iglesia El altar santo Donde se manifiesta Dios Cada domingo Cuando usted va a misa Es un lugar santo Por eso hay gente que de pronto A mí me da media curiosidad Porque a la hora de la consagración Pues están como caballos ahí Parados No les importa nada No saben nada Y aunque digan que soy regañón y gruñón Bueno es la verdad Pues tenemos que aprender Cada día A amar más a Dios Y no ser irreverentes Vea el autor sagrado Es una persona que ama mucho a Dios Que va a misa todos los domingos Por decir algo ¿No? Un ejemplo Entonces uno en la medida que se mete a un grupo Que entra a leer la Biblia Que está estudiando algo de Dios Va despertando Entonces se da cuenta Que las cosas son diferentes Hay niños que yo veo Que desde muy pequeños Les enseñaron a ir a la iglesia Y ahora cuando pasan delante del altar En la iglesia Por ejemplo Ellos hacen esto Una reverencia Son niños Y otros bien viejotes Y bien burrotes Que ni siquiera Hasta con la gorra Entran a la iglesia Imagínense ustedes Así como pues Así no vamos a avanzar jamás Hay que echarle muchas ganas Pues amigas Amigos Él dice Y me postro Ante tu templo santo Doy gracias a tu nombre Por tu amor Y tu verdad Pues tu palabra Ha superado Tu renombre Tu palabra Tu palabra La palabra de Dios Amigas Amigas Vean Es importante La palabra de Dios Pongámosle atención A la palabra de Dios Una y mil veces Nos la está diciendo La misma palabra Y entonces Si la palabra lo remarca Hay que ponerle Mucha atención Tu palabra Señor Tu palabra Verso 3 El día en que clamé Me respondiste Claro Esto es hermoso El día en que clamé Me respondiste Claro No tenemos un Dios Que no le importe Nuestros problemas Acuérdense ustedes Cuando estos amigos Estaban en la barca Jesús iba medio Echándose su Siestecita por allá Y le gritaron Maestro No te importa Que nos hundamos Y el Señor Se levantó ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si me importa Estaba probando A ver si de verdad Eran tan gallos Como dicen Porque No que muy pescadores Y le tenían miedo A la agüita Que se le estaba metiendo No que muy nadadores Pero que tal Cuando llegan Los problemas de la vida Hay que clamar al Señor Fíjense como dice El salmista En el día En que clamé Me respondiste Claro Es un Dios Que escucha nuestras plegarias Vámonos a Jeremías En el capítulo En el capítulo Número 33 Verso 3 Si usted tiene su Biblia Métase a ella Vamos a ver Jeremías El profeta Jeremías En el capítulo 33 Verso 3 Ustedes Acostúmbrense A usar más La palabra de Dios Y van a ver Qué hermoso es Jeremías 33 Para que vean Cómo todo va Este uniéndose Y todo tiene Una línea De comprensión En la palabra De Dios Pero hay que meterse Hay que meterse Jeremías Que dije 33 3 Dice así Fíjense bien Llámame Clama a mí Y yo te responderé Dice Ya ve Clama a mí Y yo te responderé Y haré cosas grandes Y secretas que tú Y te haré ver cosas grandes Y secretas que tú Ignoras Clama a mí Y yo te responderé Dice el Señor En algunos otros momentos Yo les había dicho Esta frase En algún salmo Por ahí Ahora sabemos Dónde está Clama a mí Y yo te responderé Dice el Señor Esto es Jeremías En el capítulo Número 33 Verso Número 3 ¿Cómo ven ustedes? Entonces es un Dios Que le importan Nuestros problemas Claro Él está al pendiente De nuestras necesidades Pero hay que clamar Hay que hablarle Hay que orar Por eso es importante La oración A través de los salmos El día En que clamé Me respondiste Vuelvo al salmo Número 338 Verso 3 En el día En que clamé Me respondiste Y aumentaste La fuerza De mi alma Aumentaste La fuerza De mi alma Es como cuando Alguien le dan Una vitamina Y entonces Reanima Andaba por allá Medio decaído Y ahora ya anda Caminando Vivito Y coleando ¿Cómo ve? Entonces le diste Vigor A mi alma Le diste Fortaleza A mi espíritu Y antes estaba triste Pero ahora me siento Contento Antes andaba Andaba medio Achocopalado Medio desanimado No le hallaba sentido A la vida Yo ya me quería Yo ya me quería morir Tranquilo 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 Ahora Dios Le ha dado vigor A mi alma Esto es hermoso Hermanos Por eso hay que Meterse más A la palabra De Dios Estamos meditando Y estamos orando El salmo Número 138 El día en que De católicos Que les habla De la palabra De Dios Y como si No escucharan Nada Claro Esta es la gente Que quiere hacer Una religión A su modo Pero no según Los criterios De la verdadera iglesia No según Los criterios De un verdadero Cristianismo No Les importa Una religión A su modo Así no es Así no es Ojalá Que todas Estas gentes Puedan escuchar La palabra De Dios Cuando uno Escucha la palabra De Dios La perspectiva Cambia Entonces Entonces La forma De pensar Cambia Para una persona Que se empieza A meter Y a escuchar Más La palabra De Dios Por eso El objetivo De trabajar De meditar Y orar Estos salmos Juntamente con ustedes Es más grande De lo que ustedes Se puedan llegar A imaginar Es escuchar La palabra De Dios Entrañarla En mi corazón Y empezar A vivir Según Estos criterios Y eso es hermoso Eso Verdaderamente Es grandioso Y tenemos Que echarle Muchas ganas ¿De acuerdo? Muy bien Verso 5 Celebrarán Celebrarán Los caminos Del Señor Es muy grande La gloria Del Señor Desde arriba El Señor Ve a los humildes Y de lejos Distingue Al orgulloso Bueno Así es Dios Y fíjense ustedes Allá en el Salmo 33 Verso 13 Que ya estudiamos Pero le vamos a echar Una ojeadita El Salmo Ahora 33 Pero el verso Número 13 Nos dice De esta manera Salmo Que dije 33 13 Vamos a ver Si andan por ahí Con su Biblia Agárrenla Búsquenla Y van a ver Que importante es Conocer la palabra De Dios 13 Mira el Señor Desde lo alto De los cielos Y contempla A los hijos De los hombres O sea Por eso es que Su trono Está en el cielo Desde arriba Él tiene una perspectiva Diferente Y cuando ve a alguien Que es humilde Dice Uy Hay una persona humilde Ah pero que tal Cuando ve a un soberbio Cuando ve a un orgulloso Dice el Señor Uy Guácala De veras Que cosa Ni modo Es mi hijo pues Pero ojalá Y se convierta Se arrepienta De esa mala manera De vivir Y vuelva Su oído A mis santas palabras Entonces Es el Salmo Número 33 Verso 13 Desde arriba Ve el Señor Y detecta Al orgulloso El orgulloso anda Y de pronto Nosotros Tenemos que pensar Que somos como Unas hormiguitas Que andamos aquí Yo por ejemplo Puedo ver un hormiguero ¿No? Un hormiguero Y Simple y sencillamente Me doy cuenta Cómo caminan Para allá Para acá Pero ellos Ni cuenta se dan Que los estoy viendo Así Puede pasar con Dios No digo que puede pasar Así pasa con Dios Él desde arriba Tiene una perspectiva Él nos está viendo Para donde vamos Donde venimos Cómo actuamos Si somos rebeldes Si somos humildes Él nos está viendo Por eso El salmista Tiene razón Salmo 33 Verso 13 Desde arriba Ve al Señor Ve el Señor Con su perspectiva Grande Enorme Superpoderosa Y entonces Detecta A los orgullosos Vamos a procurar Nosotros De no estar Entre el grupo De los que son Orgullosos Sino en el grupo De los que son Humildes De aquellos que saben Que sin Dios No pueden hacer nada Que Él es el que nos Ha regalado todo Y por eso La misma vida Que tenemos hoy Es un regalo De su amor Y vamos a agradecerle Por eso el salmo 138 Es un salmo Para darle gracias A Dios Por sus maravillas Cuando cumpla años No se le vaya a olvidar No se le vaya a olvidar Por el amor de Dios Apúntelo ahí Fecha tal Leer este salmo Para darle gracias A Dios ¿Le parece bien? Lo animo con el corazón Verso número 7 Verso número 7 Mire Si en medio De angustias Caminare Si en medio De angustias Caminare Tú Me harías Viver Ah Que hermoso Es esto Si en medio De problemas Caminara yo Tú Me vas A hacer Viver Eso es lo que Está diciendo El salmista Yo puedo tener Muchos problemas Muchos ataques Muchas dificultades Muchas personas Que hablan mal Muchas personas Que me echan tierra Muchas injusticias En contra Está bien Está bien Pero aunque Yo tengo La confianza plena Que aunque En medio De angustias Caminare Tú Me harías Vivir Esto es certeza Amigos Esto es convicción Y en la medida Que nosotros La hagamos nuestra Entonces va a crecer Nuestro fervor Hacia él Nuestro amor Hacia él Y más Él nos va a empezar A proteger Salmo 121 Fíjense como dice Ya estudiamos Eso también El salmo 121 Ustedes lo recuerdan Nomás porque se den Una quemadita Pues miren Como dice el salmo 121 Que ya estudiamos Por supuesto Ustedes y yo Ojalá que le pongamos Más atención Dice Al señor En medio de mi angustia Yo clamé Y él Me respondió Salmo 121 Al señor En mi angustia Yo clamé ¿Y qué pasó? Me respondió Y él está Con los Con los oídos abiertos Para escuchar Nuestras plegarias Nuestras oraciones Que ante él Nosotros pongamos Nuestras necesidades El señor Fíjense bien Dice Si en medio de angustias Caminare Tú me harías vivir Con tu mano Paras al enemigo Esto es grande Con tu mano Paras O varas O detienes Al enemigo Y no pueden pasar Contra mí Esto es grande Y hay muchos enemigos Cada quien piense Los enemigos Que lo atacan En la vida No solamente son enemigos Que vengan con armas Y alguna cosa Hay otros enemigos Que están atentando Contra nuestra existencia Y tenemos que luchar Contra ellos Pero el señor Va a parar A esos enemigos Fíjense bien Pues Si en medio de angustias Caminare Tú me harías vivir Con tu mano Paras al enemigo Y tu diestra Me salva Acuérdense ustedes Y también el salmo Número 91 Que ya estudiamos No lo olviden ustedes Que allá dice Que a los ángeles Ha dado órdenes Para que te guarden En tus caminos Y tu pie No tropiece En la piedra ¡Ja! Entonces Tengo un Dios grande Tengo un Dios Que me ama Tengo un Dios Que se preocupa por mí Tengo un Dios Que me salva Tengo un Dios Que me protege de todo Accidentes No sé qué más cosas Enfermedad Dios me va a proteger Va Él me va a ayudar Pero tengo que confiar Más en Él Terminamos ¿Cómo ven? Verso número 8 El Señor Lo hará todo por mí ¡Ja! ¡Ay, ay, ay! Esta es fe En otra plataforma En otro nivel El Señor Lo hará Todo por mí Con eso No estamos diciendo Que pues ahí Nos vamos a acostar En nuestra hamaca Con nuestra piña colada Bueno, sin rompope Y entonces A disfrutar Porque Dios va a hacer todo No, no, no Entonces yo ya no voy a trabajar Porque Dios va a trabajar No, no Espérese, espérese Espérese No vaya a entender mal La palabra de Dios Al estilo protestante No Cuando dice El Señor Lo hará todo por mí Quiere decir Que Él va a ir adelante Abriéndome paso Él va a hacer todo Lo que sea necesario Para que yo En mi esfuerzo Pueda salir también Como campeón Victorioso Eso quiere decir Él va a hacer todo Por mí Y ya lo hizo todo Más bien ya lo hizo todo Y el todo Por excelencia Es el que dio Su vida Jesucristo Por cada uno De nosotros Para nuestra salvación Y nuestra redención Él ya lo hizo todo Por mí ¿Qué más puede hacer Dios Por mí? A ver Pregúntese usted ¿Qué más puede hacer Dios Por usted? Si ya le dio la oportunidad De la salvación ¿Qué más? Hay un sacramento Que se llama confesión Para que usted vaya A reconciliarse con Dios Y vuelva a tener Su amistad ¿Habrá algo más Que pueda hacer Dios Por usted? Hizo este mundo Tan bello ¿Habrá algo más? Le dio la vida ¿Cuántas cosas le ha dado? Apunte un día de estos Haga una lista A ver cuántas le ha dado Dios Y va a ver Que le está en deuda Le estamos en deuda Nuestro Dios tan lindo Ha hecho tanto por nosotros Terminemos El Señor lo hará todo por mí Señor Tu amor perdura para siempre No abandones La obra de tus manos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Padre Gracias por este momento Que permites Que juntamente Este servidor Con mis hermanos Compartamos Tu bendita palabra Hemos orado Hemos orado Te reconocemos hoy Con el Salmo Número 138 Y te damos gracias Por todas las cosas Que nos has dado Tú eres un Dios bueno Un Dios de amor El más grande El Dios El Dios de todos los dioses El que hace cosas grandes Por nosotros Estamos agradecidos contigo Señor Gracias por la vida Que nos has dado Por una casita Donde vivimos Por un trabajito Señor Por la familia Señor Por la mirada Por los ojos Por nuestros oídos Por nuestros pies Por nuestras manos Cuantas cosas Has hecho por nosotros Señor ¿Qué te podemos decir ahora? Gracias por la vida Que nos has concedido Y gracias Por escuchar Nuestras plegarias Y gracias Porque nos salvas Y gracias Porque vas delante De nosotros Abriéndonos camino Y porque no nos sentimos Solos en este mundo Oh Dios Vamos contigo Que eres el campeón De campeones Te alabamos Y te bendecimos Y te reconocemos hoy Como el único Dios verdadero Alabado sea tu nombre Bendecido sea tu nombre Oh Dios Te amamos Te amamos Por ti nuestro corazón Gracias Padre Gracias Gracias por amarme Gracias por quererme Gracias por preocuparte Por mí Perdóname Las veces en que he sido ingrato Y me he olvidado De todos tus regalos Para conmigo Pero ahora Ahora quiero volver A la amistad contigo Y decirte Que reconozco Que sin ti No soy absolutamente Nada Contigo Soy todo Gracias Señor Por amarme Bendito sea tu nombre Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Hermanos Como ven Este ha sido El salmo Número Ciento Treinta Y ocho Deseo que Dios Los bendiga A donde quiera Que se encuentren Lo mejor Para cada uno De ustedes Y si hoy es su cumpleaños Pues que mejor Muchas felicidades Te mando un mega abrazo Y lo invito A seguir adelante Confiando en el Señor Si hoy es su cumpleaños Felicidades Hasta luego Felicidades